Los arbitrajes son bien complicados, de repente las decisiones que toman los árbitros no son las ideales, ¿no es cierto? Y al final sale perjudicado el equipo que pierde, nosotros salimos perjudicados por el resultado, por lo lesionado, por el expulsado, o sea, todos las tuvimos nosotros. Y lamentablemente el árbitro no pasa nada. Entonces, nadie reclama, nadie dice nada, o los arbitrajes, con Correloa hacen lo que quieren. El año pasado fue lo mismo, nunca salvamos ningún jugador, en la final tuvimos dos jugadores perjudicados, no los salvamos, pero el otro equipo contrario sí salvó. Entonces, todo ese tipo de situaciones que pasan no es bueno, porque Correloa tiene que por lo menos pelear, pelear los arbitrajes, pelear los partidos, los horarios partidos, pelear los días que se va a jugar. Así se ganan los campeonatos, de otra forma es difícil.